Un amor de barrio O cada vez se me sale escribir algo Porque son más fuertes mis sentimientos Que el poder de agarrar una lapicera Pero eso no quiere decir que no tenga talento Un amor de barrio Tengo una canción para el barrio Un amor de barrio Un amor de barrio Me lo pienso a diario Recuerdo sus labios Un amor de barrio Es necesario Con vos Mirando a la luna estoy brindando Por todos esos bellos momentos Caminamos juntos de las manos Para mí fue mi hermoso recuerdo Mami Te invito a bailar A ver las estrellas reflejándose junto al mar En tus ojos yo pude ver que sufriste una historia de amor muy injusta Pero ese guacho ya se fue Llegué yo para darte un amor sin angustia Ellos muestran billeteras para conquistarte Otros pa' llevarte a su cama un instante Nena yo solo de besos quiero llenarte Dame tu mano y vamos juntos a otra parte Loquita Loquita No hay nadie en casa entra a la habitación Vamos a prender una flor a la oscura Mirando a la luna Un amor de barrio Un amor de barrio Los dos sabemos que tenemos una conexión que no se explica Pero si se siente Recuerdo su larga Cuantas amanecidas de sonrisas y besos Un amor de barrio Cuantas tardes de verano cagándose de risa Me lo pienso a diario Que linda manera de hacerme brillar los ojos que tenemos Mi amor Un amor de barrio Es necesario Con vos Mirando a la luna estoy brindando Por todos esos bellos momentos Caminamos juntos de las manos Para mi fue un hermoso recuerdo Mami Te invito a bailar A ver las estrellas reflejándose junto al mar